y es que los organismos de socorro han tenido que emplearse a fondo para atender los incidentes generado por las lluvias de las pasadas horas en la capital antioqueña. El sur y el suroccidente de la ciudad han sido los sectores más afectados. Los aguaceros desde navidad hasta el día de hoy obligaron la atención de 10 deslizamientos, 47 desplomes de árboles y deterioros estructurales y 20 inundaciones. Se atendieron desde el 24 de diciembre a la fecha 84 incidentes generados por las lluvias y las altas precipitaciones en la ciudad. Por los aguaceros se registraron encharcamientos en Patio Bonito, la Loma del Indio, el deprimido de Bulerías, la Avenida Notibara, hoy el deprimido de los músicos. Las zonas más afectadas fueron el poblado con 30 incidentes atendidos y 14 en la comuna de Belén, en el sector de Belén. El reporte del Dacrec no entrega personas lesionadas o desaparecidas.